No sé si ya se fijó ni hay de pero ya están pasando los azacuanes, que significa eso? que viene luego el invierno, que ya se terminó el verano y tenemos que aprovechar a cortar la fruta de verano porque tan pronto le empieza a caer la lluvia agarra gusano va, le llaman gusano de fruta, hay gente que se come la fruta con todo de gusano y dicen que no pasa nada, aquí tenemos unos arbolitos de níspero que sembró aquí mi mamá con mi hermano, el hombre de la montaña, él es el que encarga de hacer todos estos cultivos y pues hoy nos toca cosechar, hoy vamos a hacer un corte de un níspero, se acuerda que variedad es este? Ah pues esta es una variedad del centa y para saber este, cuando ya vieron el punto ni hay de? Están relumbrositos, cuando ya estén así relumbrosos que ya se ven lisitos ya se maduran, entonces hay que cortarlos y dejarlos en la casa en la sombra un par de días y se ponen dulcitos señores, esta es mi fruta favorita, estos dos ya están? este y cual otro? Ya todos dieron punto, bueno llega un día donde ya todos dan punto, entonces ahí es de aprovechar, comer lo más que se pueda, fíjense que cuando uno viene de estados unidos, uno le da duro a todas estas frutas de verano, pero yo veo que la gente que vive aquí ya no les hace caso, hay que ponerlos con cuidadito, por ejemplo ahorita estamos en temporada de mango y de jocote y la gente que tiene bastantes árboles de jocote y mango, tienen tendaladas de mangos en el suelo, no se los comen porque hay demasiado, y pues uno lo desea va, en estados unidos uno desea todas estas frutas, porque la fruta de clima tropical es bien dulce o mamá? si son dulcitas, cual es su fruta favorita? también? ah pues yo ojalá igual que mi mamá, yo de esto me puedo comer unos 20 o 30 de una sentada, llega un momento que uno se empalaga, y fíjense que hace poco vino un señor de los estados unidos con ganas de comer mango, y le dijo a mi hermano que le recogiera una guacalada de mangos, y mi hermano se la recogió y se sentó el señor con una guacalada de agua, y el mango que se iba lavando se lo iba comiendo, al punto ni hay de que casi se los acabó todo, si, historia verídica, que fue que me contó va, no fue jacos va, no lo vi, está hecho así de iluminio, ya no se los acabó, si, pero es que cuando uno viene a estados unidos, y no ha comido una fruta en mucho tiempo, uno viene con ganas, de comerse la fruta, ahorita nos va a venir visita, va a venir este, una familia de los estados unidos a visitarlos, entonces les vamos a tener frutita va, para que la prueben, los que nunca han probado fruta salvadoreña, como que la primera vez no les gusta mucho porque, está maduro, este, va y algunos se maduran en el árbol, miren, entonces lo ideal es dejarlos madurar en la casa, pero si uno viene del trabajo con hambre, y no ha comido un todo el día, y se rebusca, oh pues están bien dulcitos también, puede ver, así que como que son más dulcitos los que, se maduran en el árbol, está delicioso, o sea que muchos ya van a amanecer maduros mañana, y ya están, caliente si está ahorita, en el salvador señor, se ha venido una ola de calor, el mes, más caliente del año, es ahorita, porque ya va a venir el invierno, ahorita todo está seco, más si abril ha estado duro, si, ha estado duro, los ríos ya perdieron, sus fuentes de agua, algunos ríos hasta se han secado, los vertientes ya no tienen agua, cuáles, este de aquí, este va, yo creo que con eso llavo, porque se arruinan, aquel día me llevé un montón yo, y como no me los alcancé a comer, se me arruinaron, va que no duran mucho tiempo maduro, es cuestión de un par de días, podemos cortar otro en aquel palo, también, este de aquí, en la de arriba, este, va, ah pues llevamos uno de allá, aquel es de montaña, o aquel es nípero de montaña, este también es de nípero de montaña, este es injerto, o este ya es injerto, es una semilla mejorada, bueno señores, así que ya saben, si quieren comer níperos, tienen que venir a salvador, más o menos, a finales del verano, es cuando los arbolitos de nípero, están dando fruta, están listos para cosechar, así es que, ya saben, ahí les dejamos la nota, ahí nos seguimos viendo, ahí vamos a tratar de hacerles videos, sobre las diferentes frutas, que hay en el verano, y ando aquí con mi mamá, y con mi hermano, que son los que se encargan de sembrar, y de cuidar estas plantas, yo nomás vengo, a comer, a ustedes les toca hacer todo el trabajo duro, y a mí, comer.